Buen día, los saluda Rosana Márquez y le doy la bienvenida a Jesús Hernández. ¿Cómo estás Rosana? Gusto saludarte. Así es, muy gusto saludar a todas las personas que están a través de las pantallas. Imagínense la escena. Una familia vendió todas sus pertenencias en su país de origen, ya que a un miembro de su familia le dieron la visa como estudiante canadiense. Esto le daba la posibilidad a la familia de venir a vivir a Canadá. Y oh sorpresa, llegando aquí, el agente de inmigración les niega la entrada. Tremendo, ¿no es así? Así es Rosana. Así que acompáñenos a ver esta... ¡Consulta de la semana! Así es Rosana, estamos analizando el caso de una familia colombiana que como se mencionó al inicio, pues estaba lista a emigrar acá, ya que tenía su visado de estudiante, su esposo de trabajo. Y pues bueno, agarró maletas y entrando a Canadá se encontró con un agente de servicios de frontera. Y en esta consulta, el motivo de la negación fue que se encontró contradicciones entre lo que se declaró y el motivo de la visa. Y para compartir con ustedes esta consulta interesante, lo vamos a apoyar en documentos oficiales para revisarlos con usted. Así es, Jesús. Así es, Rosana. Bueno, pues analicemos lo que nos dije este documento. Y este documento lo tenemos fechado con el día 19 de enero de 2020. Así es que esta situación fue recientemente. Entonces, nos puedes leer bajo qué artículo el oficial está basándose para que no le deje la admisión a esta persona. Y dice aquí, conforme al paragrafo 44 de la ley sobre la inmigración y la protección de los refugios, yo declaro por la presenta que Sujet viene a estudiar en una escuela francófona, alo que no habla el francés. Signé al aeroporto internacional, Pierre Trudeau. Bien, muchas gracias. Entonces, permítame. En este caso, estamos aquí hablando de dos cosas importantes. El oficial encontró que venía a hacer un programa de estudios en francés, una formación académica en francés. Solamente que, pequeño detalle, cuando comenzaron a hacer el interrogatorio, ¿a qué venía? Pues la señora no fue capaz de responderlo en francés. Le explicó algo en inglés. Pero el oficial quiere saber cómo así, que si usted dice que tiene una visa para estudiar una formación en francés y usted no habla francés, esto se basa en la cuestión del artículo 41, que dice así, que toda declaración que esté presentándose y que haya una probabilidad en la cual la persona que está queriendo entrar puede prohibírsele a la estancia porque está haciendo una falsa declaración. Y la falsa declaración, de manera indirecta, puede presentar al oficial aún la cuestión o esta declaración puede llevar a algo erróneo, en lo cual, pues en este caso, eso hace un riesgo en la cual a la ejecución de la ley. Claramente es que el oficial dijo, no los acepto. Mismo si la persona habló, yo les expliqué qué pasó en el aeropuerto, por qué, pues nada, es que llegamos un poquito tarde al curso y pues le preguntó también por qué llegó un poco tarde, por un problema de visado. Hasta no hay ningún problema. Solamente que comenzó a decirle, es que yo mientras tanto, y engancho el próximo curso, voy a estudiar idioma. ¿Cómo así? ¿Idioma? Pues no usted no habla el idioma. Bueno, voy a perfeccionarlo. Ah, entonces vayamos más al idioma. No lo hablaba muy bien. Entonces, ahí se desenredó toda la situación en la cual mismo si le dijo, señor, yo le prometo que voy a estudiar, mira, aquí está la prueba. No, ya no había nada que hacer. ¿Por qué? Porque fácilmente, usted lo ve desde este punto de vista, pues no hay una concordancia muy clara y solamente fue un problema de no prepararse bien a la declaración. Como lo dijimos en nuestras cápsulas y lo dijimos recientemente en nuestro programa, alguien que también dice, voy a entrar y voy a vivir en una escuela y voy a vivir en otro lugar. Solo declara lo que tiene y por favor sea más concreto en las explicaciones y es algo, traiga pruebas. Normalmente los agentes de frontera no son agentes de seguridad, son los que le llamamos los enforcement agents, los agentes de ejecución de la loi. Es decir, son aquellos que van a tener solamente que ejecutar la ley. Ellos son como orejas de pescado. No crean que van a poderle explicar y comprender mucho. Es solamente a la pregunta, la respuesta y sonríale para que usted no se meta en mayor problema siempre que presenta un agente de frontera. Y si tiene documentación, tráigale a la mano para que usted no tenga problemas. Si usted tiene una situación compleja de explicar, consulte a un especialista, sea un consultor o un abogado para que no tenga esta frustración tan grave que ahorita, pues conclusión, le negaron la visa, le rechazaron sus visas y bueno, pues ahora pedir una nueva visa, va a ser complicado o que tengan la credibilidad cuando técnicamente están infringiendo el 40, el artículo 41 que es, pues ahora sí, como casi casi engañar al sistema canadiense. Pues, ese pequeño detalle ocasionó grandes problemas. Grandes problemas y esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes y por favor, denle like y compartan para todas esas personas que quieren iniciar su proceso canadiense y que no vivan este tipo de situaciones de verdad tan tristes llegando ya a Canadá. Esperamos que esta información haya sido desutilizada y le invitamos a que le dé like, a que comparta para todas esas personas que están iniciando su proceso migratorio. Asimismo, aprovechamos para recordarle de las alianzas que tiene CI Canadá con compañías como On Parle que justamente le ayudan a las personas a perfeccionar su francés. Si quiere más información, lo invitamos a que visite nuestra página en internet www.cicanadá.com para que tengan más información al respecto. Gracias por acompañarnos en esta cápsula de la consulta de la semana. Los invitamos a que la próxima se unan a nosotros. Hasta luego. ¡Gracias!